En Sogos, la escuela primaria Lindhurst canceló clases hoy tras el hallazgo de dos cuerpos en las inmediaciones del plantel. Investigadores informaron que los cuerpos corresponden al de dos mujeres y se presume hubo mano criminal en el incidente. Los restos fueron encontrados alrededor de las 6 y 45 de la mañana por un empleado de la escuela Lindhurst y administrador. Les inmediatamente aislaron el lugar de la escena. La policía no difundió muchos detalles, pero sí dio a conocer que habían señales de que las víctimas no murieron por causa natural. Una de estas fue identificada como Donna Brough, debe 54 años, residente de la zona de Lindh, y la otra aún no ha sido identificada. Solo se sabe que es una envejeciente. Investigadores están haciendo un llamado al público que tenga información acerca de las víctimas y sus muertes.